¿Estamos listos para la gran final? Nos están viendo en todo el mundo, Argentina tiene aguante. ¿Estamos listos? ¡Quiero ruido! Ok, ¿están listos? Estoy ready, listo. ¿Y suave listo? ¿Dijelito? ¡Decimos tiempo! Quiero la mano arriba de todo el planeta La mano arriba de todo el planeta El rap se lo respeta Tanto me nombraste y ganaste el cheque, 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 cheque No te metas, maniga, tiro rima Te fuiste por América Latina Por Chile, por México a tirar todas las rimas Cuando tu papá estuvo en el norte de Argentina Oh, maniga, es simple Yo solamente soy un pibe humilde Y soy el ejemplo perfecto de que estos mochos cumplen sus sueños Pero no son invencibles Así de tranqui te lo hago Conozco las explosiones Por eso que detona y no se asombra No llegás ni a esta sombra Pull life preparado La granada, la bomba Baby, para tu casa Tengo rimas buenas, de verdad Esto te arrasa Escuchá, cacá, nunca voy mal Estoy rompiendo el norte al campeón internacional Así lo hago y rimo Si quiere también lo hago contra el asesino Y con quien sea Tiempo Ruido 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 Visual, estamos listos DJ, estamos listos Gente, estamos listos Tiempo Tiempo